...algún ejercicio así como este, de uniones con PERN, habíamos resuelto problemas tan sencillos así como este, en estos casos. ...y así, cuando considerábamos que nuestra conexión, si es este el caso, como mínimo debe tener dos PERN para que éste estable su posición. ...y hicimos la determinación del esfuerzo que sufre este PERN, en realidad hay que buscar el PERN más solicitado, pero en este caso dijimos que resultaba igual, tanto para arriba como para abajo. ...y lo hacíamos entendiendo de que iba a darse la situación de que en el PERN 1, por ejemplo, la equilibrante para este momento P por E, tenía que surgir de una fuerza horizontal, que multiplicada por su distancia, nos generaba un par que era el equilibrante. ...y de esa manera determinábamos entonces esta reacción horizontal, pero para que se cumpla la condición de estabilidad, decíamos que P tenía que dividirse entre los dos PERN por igual, esa era la condición que poníamos, de que por igual entonces va a tomar P medio, P medio cada uno de ellos. ...estamos haciendo un repaso, entonces aquí en el PERN número uno tendríamos una fuerza horizontal y una fuerza que llamábamos F sub B, que en su composición, por Pitágoras, tomábamos una resultante, ¿no? ...y esa sería la fuerza resultante en este PERN. Y lo mismo para este otro en este caso. ...cuando situábamos el problema de esta otra manera, entonces, otra vez empezando por sumatoria de fuerzas verticales igual a cero, aquí una FB, otra FB, que sería P medio, P medio. ...pero la fuerza equilibrante para el momento resultaba una fuerza que se situaba entonces con la vertical multiplicado por A, no daría el momento equilibrante, momento resistente si quiere. ...momento solicitante así girando, momento resistente así. ...eso habíamos hecho para esta parte, pero cuando ya se trata de más PERN, entonces es más complicado hacer el análisis así en forma directa como lo estamos haciendo. ...acá, y entonces se utiliza, no sé, se hace un esquema, ¿no?, de las fuerzas que van a intervenir y ahí ya podemos predecir cuál va a ser la más solicitada. En este caso, seguramente va a ser el número tres, aquí lo estábamos poniendo, ¿no?, el número tres, el PERN número tres, uno, dos, tres, cuatro, no, aquí estamos poniendo... ...por los casos, ¿no?, caso uno, caso dos, caso tres. Este PERN de la derecha, vamos a entender de qué va a ser el más solicitado y habrá que determinar entonces su correspondiente componente en X y en Y para sacar una resultante. Lo mismo habría que hacer con este otro y lo mismo con estos otros dos, comparar entre todos ellos cuál es el más solicitado y para eso dimensionar nuestra estructura. ...pero entonces se facilita el trabajo cuando analizamos ya una situación así como esta, cuando tenemos tres o más PERN, y aquí estamos distribuyendo la carga de esta P, que va a generar para el momento que equilibra, va a generar entonces esta carga de F1 de X para este PERN y F2 de X para este otro PERN y aquí un FN, ¿no? Entonces serían tres fuerzas que no sabemos cuál de ellas es la que nos permite determinar el PERN más solicitado. ...pero si tenemos eso, podemos también entender de que la distribución de F, F sub V es por igual, por igual para todo. ...sí, y ya tenemos entonces esta y esta, nos faltaría el F1 de Y, ¿no? ...f1 de Y también va a haber, va a haber esta solicitación, y cuando componemos la fuerza, ¿eh? ...esta se anula con esta, no se anula, se resta, ¿no? ...entonces esta no va a ser la más solicitada, seguramente. Y estaría entre esta y esta otra, ¿no? ...y si es así, entonces tendríamos que comparar los valores de F sub R entre este y este, el resultante, ...y sería ese PERN más solicitado. Pero vamos a hacerlo esto con un ejemplo para poder entender lo que estamos indicando aquí. Voy a situarme en el problema, a ver si lo tengo por acá. Aquí está. Aquí está ya la fórmula para el equilibrio del momento solicitante, momento resistente, ¿no? ...y las expresiones que definen las cargas resultantes en X, cargas resultantes en Y y el FB. Finalmente, entonces, para sacar el resultante total, empleamos Pitágoras, ¿no? Así lo hemos hecho también cuando es uno. Veamos entonces un ejercicio para ver la aplicación de lo que estamos hablando acá. ...a ver, vamos a hacer lo siguiente, entonces. Voy a hacerme campo acá. Y vamos a poner el caso para este ejercicio que tenemos con cuatro pernos por acá. A ver dónde está. Para este ejercicio que tenemos con cuatro pernos, ¿qué es así? ...y vamos a situarnos entonces en esa condición. El ejemplo va a ser el número uno para este día, ¿no? De uniones con pernos. Uniones con pernos. Y vamos a tener cuatro pernos. ...para la conexión. Número de vernos, entonces, cuatro. Y vamos a hacer... ...vamos a hacer... ...uso de esta... ...de esta distribución. Yo voy a ponerlo a este lado. Voy a ponerlo aquí para que me favorezca. ¿Qué? ...y vamos a hacer para este, entonces, cuatro pernos. Y entonces, el caso... ...vamos a hacer para este caso, caso tres. El tres, entonces. ...vamos a ponerle datos, datos. Vamos a poner que sea... ...mil, dos mil, mil quinientos. Y a mil, ¿qué va a ser P? ...una carga de una tonelada. Vamos a suponer de principio que son pernos de tres cuartos lo que nos van a resolver el problema. Ese dato se lo introduce pensando en la separación que vamos a tener, que vamos a proporcionarles. Si tres cuartos es 1.90, tres veces el diámetro, tres por dos. Si con seis centímetros estaríamos bien distribuidos, ¿no? Pero vamos a ponerle 10, entonces. A, vamos a poner 10, va a estar más amplio todavía, ¿no? Para, tal vez para una pulgada puede dar también. A, igual a 10 centímetros. Estamos asumiendo esos valores. 10 centímetros. Entonces, tenemos como otro dato, sacar la posición de la carga. Vamos a poner que sea 20 centímetros. Son datos, entonces. Lo que estamos asumiendo es este, este valor. Estas son las cargas, esta es la excentricidad. Estamos buscando la solución con pernos de tres cuartos, posiblemente sea suficiente. Cuatro pernos de tres cuartos. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Vamos a determinar las solicitaciones en los pernos, dijimos, ¿no? Pero ya vamos a entender de que este perno es el que nos va a interesar acá. Este que está más próximo a la carga. Vamos a suponer que ese es el perno más solicitado. Le vamos a llamar 1, 2, 3, 4. Así es esa numeración. Este 3 que dice aquí es para el grupo, ¿no? Aquí entonces, perno 1. Bueno, entonces vamos a decir, perno 1. Número 1. Vamos a determinar su F sub B primero. ¿Cuál es el F sub B que está solicitando acá? Sería P dividido entre 4, por igual, decíamos, ¿no? P dividido entre 4. Igual a 250. Y podemos ponerlo aquí en forma genérica. Y podemos ponerlo aquí en forma genérica. P dividido entre 4. Se asume que todos los pernos reciben por igual. Su O se distribuye en la carga por igual. Entonces, 250 es un valor que nos interesa ahí aquí. Pero ahora vamos a buscar la otra equilibrante. F sub 1 X y F sub 1 Y. Entonces, vamos a irnos para F sub 1 X. ¿Sí? Y aquí tenemos entonces la expresión que define ese efecto aquí. ¿Sabes dónde lo tenemos? Aquí está. F sub 1 X y el momento. Multiplicando por la coordenada Y. Y entre la sumatoria y la distancia al cuadrado. Ya después vamos a ver de dónde se obtiene esa fórmula. Entonces, momento. Y por la coordenada Y. Cuando es X acá, es Y aquí. Y aquí es la sumatoria de la distancia al cuadrado. Entonces, veamos. Para nuestro caso, aquí tenemos el momento. F. Entonces, momento. Esta sería 1.000. Y por la coordenada Y de ese punto. Dice, cuando es X acá, la coordenada Y de ese punto. ¿Cuál sería la coordenada Y de ese punto? Siempre refiriéndonos al varicentro del grupo. Desde acá sería, ¿no? Si esto es 10, entonces sería 5. Y1 sería 5. 5. Y abajo es la sumatoria de las distancias al cuadrado. Sumatoria de las distancias al cuadrado. ¿De qué? Desde el varicentro al perro, ¿no? 100. Entonces, ¿qué hacemos para la sumatoria de distancias al cuadrado? Sería 4 veces ponemos, que multiplica 5 al cuadrado, desde aquí hasta acá, sería Y al cuadrado, X al cuadrado. Entonces, 5 al cuadrado. 5 centímetros al cuadrado. Eso es. 5 al cuadrado es una sumatoria por 4, X al cuadrado, más Y al cuadrado, ¿a qué? Para que sea la hipotenusa, ¿no? Al cuadrado. ¿Qué? Más. Más. Entonces, 5 al cuadrado. Esa es la sumatoria de las distancias al cuadrado. De la distancia del varicentro al perro. Sí, serían por 4, 4 pernos. Ya está. Ustedes miran si resuelven la... Ya está. Esto divide entre esto, que son las distancias al cuadrado. Estamos de acuerdo con este entorno. X al cuadrado más Y al cuadrado. Este es lo que tenemos que hacer. Por 4 ya estamos haciendo la sumatoria. Y este tendría el resultado, entonces. F1 de X. 500 y número. F1 de X, ¿cuánto resulta? F1 de X, ¿cuánto resulta? F1 de X, 500 y número. Ya, F1 de X, 500 dice. KP. Ya está. Pero F1 de Y no falta. Aparece también la componente en Y. ¿Cuánto sería para Y? Ya podíamos predecir ese resultado sabiendo que hay simetría en la distribución. ¿Cuánto se le ocurre que vale F1 de Y? Sin hacer mucho cálculo. Y si no, háganlo entonces, haciendo reemplazo. ¿Cuánto sería para Y? Sale lo mismo, ¿no? 500 de ahí, ¿no? ¿Cuánto sería para Y? Por la alfimetría, dice. Eso es lo que está solicitando este perno. Y vamos a procurar hacer ahora un esquema que, cómo distribuimos esa carga. A qué nos estamos refiriendo. Vamos a irnos a esto. Yo voy a mostrar el perno 1, a que le estoy llamando acá. El perno 1, el de arriba. Es el perno 1, este de acá. Y vamos a poner su correspondiente componente, entonces. Y vamos a ponerle el correspondiente componente. ¿Qué va a ser, entonces? Este va a ser F... F... F sub B, que estamos llamando. Este va a ser F sub B. Este va a ser F sub Y. Y. Y este va a ser F sub X. Vamos a ver si el sentido, dirección sentido de la fuerza, está correcto, ¿no? Entonces, si esta es P, la equilibrante para el corte van a ser así. Esto sería... correcto, entonces. F sub Y. Y aquí es que... 250. Y Kp, vamos a ponerle su unidad. Acá. Esto sería F sub X. F sub 1 aquí. Y su correspondiente valor, 500. Kp, d. Y aquí también. Y este sería... F sub 1 aquí. Y. F sub 1, Y. Y. Este es el valor también 500 Kp. Ya está. Este nos estamos restando acá. Vamos a moverlo. Ahí. Y ya está. Veamos si el sentido, dirección, sentido, es el correcto, decíamos, ¿no? De esto nos falta. Este sí ya sabemos que va a equilibrar. Sumatoria de fuerza vertical es cero. Cuatro fuerzas de esto va a equilibrar. Esto nos falta. Si este está siendo, tendiendo a hacer girar, rotar esta estructura, este sistema de... de Kp que tenemos, va a tener su correspondiente resistencia. Entonces, el momento que genere P por E, vamos a llamarlo momento solicitante, así, y el que genere la respuesta tendría que ser al revés, ¿no? ¿Sí? Entonces, está correcto este. La resultante vamos a tener, entonces, la sumatoria de estos dos, ¿no? Sumamos estos dos porque son fuerzas colineales, esta con esta. Multiplicamos eso por al cuadrado más este al cuadrado y tenemos Pitágoras, ¿no? Y vamos a tener una resultante, entonces. Y esta resultante vamos a ponerla, entonces, aquí con otro color. Si es que podemos, ¿no? Entonces, la resultante vamos a ponerla con este color. Damos con este. Ahí va. Bueno, no pude hacer color. Ahora vamos a hacerlo de nuevo. Este es el color. Esa es la resultante. Y le vamos a poner su nombre, entonces. FR y le vamos a poner su valor numérico. Y ustedes me dirán cuánto es el valor numérico. 750. Está entendiendo perfectamente bien quién es. 700. Condori está ayudando a mí. 707. Sí, están de acuerdo, ¿no? Yo saqué 901, ingeniero. 901, ¿eh? A ver, dos resultados que coincidan. ¿Qué ha pasado de razas con Doris? 707, ingeniero. Ya, 700 dice. 707, está bien, dice. Entonces, vamos a poner esto aquí. Este. Este es el resultado, ¿eh? Que esta es la solicitación en este perno. Pero, no conforme con eso, vamos a ver qué le pasa a este otro perno. Porque tendríamos que comparar, si es que no tenemos todavía experiencia en haber hecho un cálculo como este, tendríamos que repasar todos los pernos para saber para saber y comparar, ¿no? Y el resultado. Pero vamos a comparar con este, a ver, ¿qué le está pasando a este encima, ¿no? Este perno de aquí. Este de la derecha aquí. Lo vamos a poner aquí. y tal vez nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Lo siguiente. Entonces, vamos a hacer eso. Nos vamos a poner aquí el perno. Este sería, este sería el 1, F1, F1, F1. ¿Qué es F1? No, F1. Este es el perno 1. Y el perno 1. Ese es el perno 1. Lo vamos a situar mejor. Ahí está. Ese es el 1. ¿Qué vamos a poner el 2? Este, vamos a ponerle el 2 aquí. Y vamos a ver qué le pasa a ese 2. Y le vamos a poner su nombre. ¿Qué va a ser? El F y el B va a ser el mismo. ¿No? F sub B va a ser el mismo. ¿Qué va a ser el mismo? Entonces, aquí vamos, pero sí, no. Pero vamos a esquematizarlo. El F1 de Y, el F1 de X, para que el momento, con respecto al centro, sea el equilibrante, entonces tiene que ser así también. Así es. Ya, el F y el que, el que vemos ahora acá. ¿Cómo, cómo, cómo tendría que ser su, su dirección? ¿Para abajo o para arriba? Para que el momento que resulta acá, sea en esta rotación, respecto de este punto, ¿cómo tendría que ser? ¿Bien? ¿Para arriba o para abajo? Para abajo, dice. Entonces, si es para abajo, vean, usted haría girar así, ¿no? Este, está haciendo girar así. Pero si nos vamos acá, a este, aquí, para abajo, sería así. Está correcto, para abajo. Ya, y entonces ahí vemos que, los valores numéricos, este va a ser el mismo, que me entra acá. FB también. Aquí vamos a ponerle F sub B. F sub B va a ser 500, 250, igual que el de abajo. Este va a tener que ser también 500. y a este le estamos llamando F2 de X. Igual a 500 de X. así para que no nos moleste. Esto lo vamos a llevar aquí. Así es. Y nos faltaría este, ¿no? Este va a ser igual que este. F1 esto, F1. F1 de X. F2 de 500. F2 de X. De Y. Componente en Y. Igual 500 de Y. Y ahora sacamos una resultante. ¿Cuánto sería la resultante? Este, este menos este, ya se restan ahora, ¿no? Aquí se sumaban estos dos. Ahora se resta. Entonces, la resultante va a tener de lógica un valor menor que este, ¿no? Pero queremos expresarlo de esta manera. ¿Cuánto sería? Y va a ser, ustedes ya se pueden imaginar la dirección sentida. Eugenio, el anterior, es que no lo sumaron los compañeros. ¿Qué pasa? Salió ese valor. Vamos a repasar, vamos a repasar. Puede tener razón el que está hablando. Hemos confiado en el cálculo. Decían que... 51 sale ahí. 500 más 250 sería 750 al cuadrado, más 500 al cuadrado, raíz cuadrada. 101 sale. ¿Cuánto? 901, ingeniero. 901. Ya, vamos a corregirlo entonces. Aquí, ¿cuánto saldría? lo pongamos acá. Está bien que hayan hecho notar eso. ¿Cuánto saldría ese? Así sería. Estamos entendiendo que es así. Esta es mayor que esta. Entonces va a ser para abajo. Y aquí su resultante. Este sería fr ya. F sub r para ese. Resultante en 2 podrían ponerle. Si fr es 2, si quiere. El perno número 2. ¿Cuánto sale para este? Sería 500 menos 250 al cuadrado más 500 al cuadrado. El 154. Va a haber otro más que confirme ese resultado. Tiene que ayudar el resto. 559, ingeniero. 559. 559, ingeniero. 559. 559. Capé. Y ahora vamos a corregir este. Este resultado. ¿Cuánto es este resultado? No está bien este, dice, ¿no? 901 sale. Este resultado no está bien. No, no, este. La resultante, ingeniero. Este, ¿qué? Este. Este resultante está mal. Y ahora sí va a estar mejor. Este resultado no está bien. ¿Y a cuánto debería ser este? FR, entonces, FR1 igual 900 1.4 A ver, 901, 901, ya. Ya está. Entonces, este valor de los resultantes, que ya, bueno, ya no lo puse en colores. Aquí tenemos resultante también. Este. Estos son los valores que hay que comparar acá. Y no quiere decir que el más solicitado es este perdo. Pero así podríamos seguir con estos otros. ¿No? Pero solamente en el esquema ya nos podríamos dar cuenta. Vamos a hacerlo solamente para los esquemas ahora. Otra vez va a tener que hacer funcionar su imaginación. Ya. Va a hacer funcionar la imaginación. Entonces, a ver, háganlo ustedes por su cuenta. El de la derecha, este lo vamos a poner acá. Y el otro lo ponemos acá. Pero van a ser los de abajo. Háganlo esquema de las fuerzas que intervienen ahí. y saquen sus resultantes. Todos. Y me dan sus valores. Todos tienen que colaborar. Aquí nuestros colaboradores son Kiefe, Segovia, Condori, Melvi. Terraza. Terraza de Condori. Kiefe, Segovia. Y Gallardo también tiene que darnos resultados. Lorena Tapia también está perdida. Lorena Tapia, Carla Lorena. Esos son los ayudantes en este momento. Después voy a abrir para los otros. Enseguida está Spinoza, Cepita Vallejo y Soria Leigh. Que van a colaborar. Ya pueden ir colaborando. Entonces, hagamos los esquemas y ustedes me van a decir si está bien o está mal. Ustedes tienen que hacerlo, ¿no? Yo voy a preguntarle a cada uno de ustedes. El valor numérico es El perno 3 y el perno 4 lo hacemos, ¿no? Aquí están. El 3 y el 4, sí. Ah, ya, ya. Gracias. El 3 y 4 tienen que hacer. Sí. Sí. Leitamos el resultado, o Tienen que sacar el resultante, tienen que hacer la distribución de la fuerza acá en el perno y después la comparación para decir este es el más solicitado, tal vez, ¿no? O este. Ya me dicen ustedes, ¿no? Ya tenemos entre este y este que este es el que supera. Pero no sabemos de estos otros dos. Es el 4, ingeniero. Este va a ser el 3, este es el 2. Este es el número 2. Así lo estamos haciendo la confirmación de ese es el 2. este va a ser el 3. Y este es el 4. 4. Ya, alguien más tiene y hay uno que tiene el otro más. El que tiene es Kawashari. Kawashiri. ¿Algo más? Necesitamos 3, por lo menos. Y los otros están durmiendo. Martínez, roja, melanina. Está bien. Estos son los 2 mil runners. Mamani, Rubén, Villalba, Bilbao, Bilbao Mesa, Ledesma, David, Mamani, Torres. Torres no sale con imagen. No existe Torres, Víctor. Durán, en el Kise. No existe tampoco en este momento. Está fuera de combate. Mamani, Rubén, también ya lo estamos llamando tres veces. Se dio a la fuga. Ya. Entonces, alguien más me da el resultado. ¿Qué dice y qué dice? ¿Cuánto le sale este? Vamos a poner aquí que es el resultante. ¿Cuánto le sale aquí? ¿Qué dice? O digo Kawashiri. En el perno 3 o 4. El 3 y el 4. El 3 sale igual 559. El 3 sale 559. Vamos a ver. El resultante ya, ¿no? Sí. Sí. 559 también. ¿Qué dice? Kawashiri. ¿Qué dice? Kawashiri. No escuché Kawashiri. Sí, sí. El 3 está bien, ingeniero. El 4. ¿El 4? 901. ¿El 4? 901. 901 también. El 4 dice. ¿Qué dice? 901, dice el 4. ¿Alguien más tiene ese resultado? Yo ingeniero. Espinosa tiene el mismo resultado, dice. ¿Hay uno más? Terraza Condorio tiene el mismo. Entonces, vamos a ver si es verdad ahora. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer el diagrama que muestre las fuerzas, ¿no? que aparecen ahí. Y entonces decimos que este F sub V también va a ser 500 y va a ser así para arriba. Este F sub V, ¿no? Aquí también este F sub V todas van a ser iguales en la misma dirección, sentido. Y nos falta ahora el X. Este X, ¿no? ¿Cómo aparece? ¿Para allá o para acá? ¿Cómo sería este terraza? ¿Así o así el X? ¿Para la izquierda o para la derecha? Terraza. ¿Para la derecha? Así es. Está muy bien. ¿Y acá? Igual dice. Vamos a ver si es verdad. ¿Y el Y acá? Pone en duda, dice, ¿no? Este para momentar aquí con respecto al varicentro este tiene que hacer girar así. Y está bien así, ¿no? El Y y el X también tiene así. Está bien también. Entonces, sus resultantes van a ser de esta manera determinada. Entonces, aquí, este y este va a tener una resultante aquí seguramente, sí. Este resta a este. ¿Cuál es mayor? ¿Cuál es mayor? ¿Este o este? Entonces, va a ser para abajo y va a ser así, entonces, ¿no? Así es. 559. 559. Estos dos están por igual, entonces, 901, 901. Pero aquí podemos sacar una conclusión, entonces, que los pedos más solicitados son aquellos que están más próximos a la carga. ¿No? Si esta es la carga, estos tres, sí, también son los que están más solicitados. Y aquí tenemos finalmente esto que nos va a ilustrar entonces este otro problema que nos va a ilustrar ya en definitiva cómo hacemos la determinación del perno más solicitado para poderlo dimensionar. Y al resto le ponemos el mismo diámetro. Entonces, aquí saquemos cuál. Ya podíamos sospechar de que no van a hacer esto de aquí. Pero esto nos pone en duda, ¿no? Este tiene el mismo alejamiento, este también nos pone en duda, ¿no? El más próximo, si decimos que es el más próximo, este sería, ¿no? Pero vamos a confirmar si es verdad eso. Entonces, a ver, ahora, hagan este resultado. Estos tres alumnos también se anotan entonces puntos a favor. Segovia estaba también haciendo, ¿no? colaborando. Y ¿quién más era? Y Terraza, ¿no? Terraza y los otros dos alumnos que serían Kawashiri y no sé cuál era el otro. Kawashiri y esta niña de Espinosa, ¿no? Sí, ingeniero. Ya. Ahora, entonces, determine cuál es el perno más solicitado, puede ser la pregunta, ¿no? De estos tres, ¿cuál es el perno más solicitado? Yo voy a borrar todo este esquema. Tal vez me voy a quedar con uno de ellos. No, todos los vamos a borrar porque no perjudicaría acá. Y a los otros tienen que preocuparse también en hacer mérito para sus puntajes de favor. tienen todos la misma oportunidad. Los tres primeros se apuntan una bonificación para el futuro. Para que llegue su nota a 100 puntos tienen que hacer mérito. último llamado para Mamani, para José David y para Torres Víctor. Le vamos a poner una asistencia. se perdieron David también. Ledesma García es lo mismo. Pilau Mesa, Mende Arce, Ledesma apareció. Mende Arce. si se ve en el esquema la separación también entre pernos así como está aquí. Ustedes tienen que hacer lo mismo. La excentricidad igual que este otro. P lo mismo sacan la resultante la fuerza resultante para decir cuál es el perno y decir cuál es el perno más solicitado. ese es el problema. gracias. 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 Ya deberían tenerlo. Puede ser ya que con los esquemas de carga o de carga y reacciones sea suficiente para decir este PERMA es más solicitado. Y me dan la magnitud de esa fuerza. Si tienen la seguridad por el esquema de fuerza pueden darse cuenta ya. Naila Flores no está trabajando. Huanca tampoco. Selena. Y ni que decir esto del último. Estos son los que se esconden. Mamani. Bilbao. Selena. Mende. Carlos. Corcos. Díaz. Yucre. 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 Gracias. 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 Ya, ¿y cuánto es su valor? 957.11 ¿El resultante ya no? Sí. Gracias. Y yo le puse para dos pernos. 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 Y sería el... ¿Cuánto me dijo la niña anterior? 695. 695. Vamos a ver quién tiene razón. Y el otro señor, ¿qué es? 463. EFR, me va a repetir, espera un ratito. EFR igual... ¿Cuánto? 463, ingeniero. 463, ingeniero. Y el mismo, ¿qué es el mismo, no? Sí, sí. El de la derecha dice que es el más solicitado. ¿Quién es la terraza? ¿Quién es la terraza? 603.4, dice. 607, dice. 4. Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente ahora. Este valor, y es conocido, no muda este. Este es de 250, ¿no es verdad? 607.4, dice. ¿Y este? ¿Cuánto es que sale este valor? 31 de Y. 31 de Y. A ver, lo otro que confirme este. Aquí tenemos, ¿no? Este dice que... El momento es el mismo, P por E. Pero hay que multiplicar por qué dimensión cuando se trata de determinar Y. Y por X. Y aquí sería esta. ¿Cuánto es esta distancia desde el centro a este? Ya, entonces, si es así, eso dividido entre la sumatoria de la distancia, que no varía. O varía. Varía también porque aquí, estas distancias son 0, 7, 0, 7, ya. Desde aquí hasta aquí. Distancia al cuadrado es X al cuadrado, Y al cuadrado. Pero como estos no tienen componente en Y porque se anula, la distancia en Y se anula, X aparece solamente, X, X. Aquí lo mismo. Pero si comparamos esto, entonces se restan y estos se suman. Son fuerzas colineales. No hay que hacer pitágoras, aquí nada. Colineales son, se suman las dos. ¿Cuál de esto está bien haciendo ese criterio? A mí esa fuerza resultante me salió 707.11. Hay otro resultado, entonces. No, no, no. O sea, pero yo soy de la fuerza 967, pero... No es 900, entonces. No, está bien eso, pero a la hora de sacar la fuerza en X, ahí abajo yo lo multipliqué por 2 y no por 4. Ah, abajo. Claro, porque distancia al cuadrado, dicen. Sí. 0.77 al cuadrado. Entonces, ¿de da cuánto? 957 en esa línea. Ah, 957, está bien, entonces. Bueno, disculpe, a la hora de sacar la fuerza en X, S4 significa porque las cuatro tuercas tienen direcciones en X, ¿no? La distancia sería, por ejemplo, para este, ¿no? Sería ¿cuánto? Si esto es 5, 5 es 5. ¿Cuánto sería el valor numérico de esto? 7. 7. Ya, 7.7, 7.07, tal vez. Ya, entonces, es la distancia al cuadrado aquí porque no tiene en X componente en X, ¿está? Entonces, directamente es la distancia al cuadrado, ¿no? Distancia al cuadrado. Y, no tiene componente en Y la distancia. Esta distancia, esta distancia, esta distancia, entonces sería 7.07 al cuadrado por 4, ¿no? Ingeniero, una consulta ahí, ¿por qué por 4? Porque son 4 los pernos. 4 pernos. Ah, ya, 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 que yo lo multipliqué por 2 por el tema de las componentes porque tenían 2 en X, no más. Ahí, entonces, ahí le peleé, creo. Ya, porque tenemos, a ver, aquí vamos a ver, ¿no? Aquí está, sumatoria de las distancias al cuadrado. ¿Esto qué es? Es la X al cuadrado más Y al cuadrado sería la sumatoria de las distancias al cuadrado. Acá tenemos X solamente, Y no tenemos, ¿no? ¿Eh? Entonces, no aparece, aquí en cambio no aparece X, no aparece Y, ¿no? Entonces, va a ser cuál es el resultado correcto de esto. Es cuestión de sacar este valor de X, ¿no? Entonces, en el primer perno ingeniero no se toma en cuenta la distancia Y, porque no tiene, ¿no? ¿Eh? Ya, vamos a hacerlo entonces aquí. 707. Porque sacando eso sale 707, digamos, el resultado y ya se aleja de lo que hemos hecho. Ya, un ratito. Ya vamos a hacer aquí, entonces, ¿qué va a ser? Este, este que tenemos acá, este valor de aquí, le vamos a llamar 1 a este perno. F1 de Y es la componente que aparece, ¿no? ¿Verdad? F1 de Y es esta componente que aparece aquí. ¿Qué va a ser igual, dice? Al momento, que es, ¿cuánto era el momento? Mil por 25 o por 20. Por 20. Cuando es X acá, cuando es Y es X, la componente en, o digo, la ordenada que corresponde utilizar en X, entonces sería, desde aquí hasta aquí, 7 me dice, ¿no? Desde el centro al extremo, 7 centímetros punto 07, ¿no? Sí, ingeniero. Ustedes me dirán si está bien. Está bien. 07. Todo eso, tenemos que dividirlo entre la sumatoria de la distancia al cuadrado. Pero como la distancia acá ya está directamente expresada por X aquí, ¿no? O por Y acá, entonces sería cuatro veces dividido. Cuatro veces por 7.07 al cuadrado. Distancia al cuadrado. Inicio y vamos. Inicio y vamos. Y tenemos resultados. Sí, entonces sería 927, ingeniero. Inicio. 707, entonces aquí ya tenemos F1X, F1, de Y. Igual cuánto? 707. ¿Qué? Kp. 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 Pero estas son fuerzas colineales, esta y esta. Entonces suma para la resultante, F resultante en 1, vamos a poner igual a 707 más más 250, ¿no? Y ya está. Y ya está. 957. 957. Kp. Ninguno de los otros va a superar porque se fijan aquí en el esquema, era suficiente, decíamos hacer el esquema de carga para saber cuál es el determinante. Estas son colineales, se suman, pero estos resultados son los mismos, este es el mismo que este, ¿no? Y este también es el mismo que este. Entonces esto va a dar una resultante más pequeña, esta es mucho más pequeña, ¿no? Este tal vez con este van a ser iguales, pero esta es la que supera a todos, ¿no? Porque se suman directamente. Estamos de acuerdo, ¿no? Devolver a compartir Ahí estamos. Ahí estamos. ¿Qué sería entonces para este caso? Ya hemos resuelto el problema y está correcto entonces. Vamos a continuar. ¿Quién es el que acertó ahí? Yo ingeniero. ¿Quién acertó? ¿Kawashari? Estoy ingeniero. ¿Quién más? Yo me aproximo, no me imagino, 853 le dije a Dios. ¿Cuál es el que se aproximó? El obvio. ¿Qué te pasó? 53 o 853 le dije. ¿Qué te pasó? ¿Dónde está tu diferencia? La distancia, la altura Ah, ya Entonces, cuando Se trata de definir esta situación Más que todo la fórmula, ¿por qué resulta así? Entonces veamos el esquema De donde estamos partiendo para una demostración ¿Qué demostración podríamos hacer? Este es un sistema de tres Cuando la distribución Se da en esta situación Va a ser seguramente muy diferente Lo que le ocurra a los pernos Cuando esto lo invertimos Completamente, ¿no? Invertido Decir que esto quede encima Y esto quede abajo, por ejemplo Va a mudar, decir Lo que vienen a ser las componentes Pero para explicar este caso ¿Cuál de los pernos es lo más solicitado? Que podríamos hacer entonces un esquema de fuerza Así como el que tenemos acá, ¿no? El momento Si lo tenemos Si tenemos la carga Definida ya en lo que se refiere a su posición El baricentro El baricentro es el que consideramos como Eje de giro Para esto, ¿no? Sí Pero el baricentro aquí es de una sección triangular Porque los pernos que vamos a poner Son la misma sección todos Entonces el baricentro Lo determina también como si fuera un triángulo aquí, ¿no? Que sería un tercio de esta altura El baricentro Si fueran diferentes Habría que sacar el centro de gravedad De los pernos Pero aquí podemos hacerlo fácilmente Un tercio De esta altura ¿No? De A Va a estar el baricentro Cuando Analizamos este perno Por lo que hemos visto Que el más próximo Es el que determina Nuestro dimensionamiento Entonces ¿Qué aparece? Si nos situamos acá Esta fuerza va a tener que ser así Ya sabemos cómo determinarla Va a ser así Va a haber una componente En F1 de X Y va a ser el momento Este momento Multiplicado por la coordenada Cuando es X Con la coordenada Y Desde este punto sería hasta este punto ¿Ves que de baricentro a este? ¿No? Y dividido entre la sumatoria De la distancia al cuadrado ¿Qué va a ser la distancia al cuadrado? Va a ser X al cuadrado Más Y al cuadrado ¿No? Así es O si no directamente Esta distancia al cuadrado Distancia al cuadrado Distancia al cuadrado ¿No? Entonces Hacemos la misma operación para acá Y aquí vean que se Restan estas ¿No? Estas son fuerzas colineales Si quieren Que se suman las dos Que se restan No es este entonces Este O este Tendría que ser Pero acá ¿Qué aparece? Este Parece así Y este Aparece con una distancia mayor Aquí ¿No? Y eso nos hace dudar Que pueda ser Tal vez este Porque su resultante Va a ser Si este lo Prolongamos acá ¿Qué va a ser su resultante? Por Pitágoras Pero estos dos Se suman acá ¿No? Eso nos hace parecer Que este Va a ser el determinante Pero Para hacerle Ya la determinación De la fórmula Podríamos situarnos En un ejemplo Como este Por ejemplo Uno Dos Tres Cuatro Perlas ¿No? En línea ¿Y qué es lo que estamos Haciendo En la Consideración De los esfuerzos Que hay una Distribución lineal Es decir Que si está dentro Del campo elástico Entonces va a haber Una distribución lineal Así Y es fácil Relacionar de esta manera Los triángulos ¿No? Este triángulo Que se forma acá Hasta el baricentro Con la fuerza F1 ¿No? Va a ser a su distancia D1 Por eso F2 Va a ser a su distancia Y2 O D2 Aquí si quieren F2 A su distancia Y así sucesivamente Para todos Si es que hacemos eso Podríamos escribirlo Aquí entonces Así Como Aquí creo que lo tengo Aquí está ¿No? El momento resistente Va a ser igual a P por E ¿No? Así es El momento resistente Igual al momento Solicitante Pero que va a ser El momento resistente F1 F1 Que Por Y1 F1 Por Y1 Más F2 Por Y2 F2 Por Y2 Y esto también se suma Hace girar Al mismo Sentido Y así Entonces Si hay N perma Va a ser F sub n Por Y sub n Y de ahí Hacemos La correspondiente Relación De que Si F1 Es A Y1 Y F2 Es A Y2 Son proporcionales ¿No? Entonces podemos Poner uno En función De una sola Incógnita ¿No? Y de esa manera Encontramos la fórmula Que tenemos acá Y esta fórmula Que tenemos acá Esta fórmula Que tenemos acá Esta fórmula Que nos sirve Bastante Fácil Pero fácil También recordar Aquí la tenemos También Fácil recordar Que cuando La componente X Hay que determinar Para donde Terminamos Perna Hay que multiplicar Por la coordenada Y acá Y esto Es el término Semeante El mismo Abajo Y eso varía acá Y este otro Es entre el número De perna Que por igual Se reparte Y la resultante La determinamos De esa manera Entonces podemos Resolver ya Cualquier Distribución De perna Para nuestros Ejercicios Posteriores Eso es lo que Tenemos acá Pero vamos a hacer Para este Triangular Vamos a poner Datos Entonces aquí Van a determinar Ustedes De esta manera Aquí Vamos a poner Entonces Un grupo Puede hacer Uno Y el otro El otro Pero hagámoslo Todo para este Entonces Ejercicio Número Dos De uniones Con perna Ya Entonces vamos Vamos a poner Dato Aquí Dato La distribución A Vamos a poner A Igual va a ser Doce centímetros Doce centímetros Y B También Vamos a poner Doce centímetros Se nos ocurre Que esa distribución Puede ser Nuestra solución La excentricidad Vamos a poner Veinticinco centímetros Supóngase que Acá la reacción De una viga Y esto estamos Conectándolo A la columna A través de perna Eso es lo que Estamos queriendo Decir aquí P Entonces nos falta Decir P La reacción P Va a ser Dos mil Van sí K P ¿De qué se trata Acá? Determina entonces El perno Más solicitado Y la fuerza Y vamos a llamarla así Uno Dos Tres Y aquí por el esquema Se pueden dar cuenta Cuál es ¿No? Dijimos que este no es Este no es Uno Uno de estos dos Va a ser ¿No? Tenemos dudas Entonces saquemos Para los dos Y listo Este está fácil Aquí para sacarlo Pero Hay que compararlo Con este Entonces Determina El perno Más solicitado Entonces Determinar F Resultante En valor Numérico F Ya Como no va a haber Mucho tiempo Ya para Para hacerlo Entonces Esto van a hacerlo Como práctico Yo les voy a poner En la plataforma Uno Dos Tres Esta vez Van a tener Tres Cuatro prácticos Que lo van a presentar Hasta la próxima clase El jueves Son de todos los Programas que hemos ido Haciendo Cuatro prácticos En uno Y van a devolverlo Por la plataforma Pero sería Uno de ellos Para que vayan ya Haciendo Sería este Con estos datos Para que vayan Haciendo Ya Otro Este sería Dos El tres Sería este Otro Que estamos Aquí al lado Que le vamos a poner Sus datos Si la orientación Es así Y ahora Ya no No así Son Con cuatro pernos Si El problema Número dos Número Tres Datos Aquí en la distancia Estamos llamándoles De De uno De dos Y de tres La excentricidad Vamos a poner lo mismo Igual Veinticinco Centímetros Y de uno De uno De seis De cinco Nueve centímetros Diez centímetros Diez centímetros De uno En consecuencia Del de dos Si es diez centímetros De esta Sería El espaciamiento Seis Tres Nueve Nueve centímetros De aquí Para que sea Para que sea más fácil Ubicarlo Nueve centímetros El de dos Va a ser Tres centímetros Ya tienen Distribuido Desde aquí Hasta acá Nueve centímetros Tres centímetros Cada uno Está Apaciado A seis 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 Así Hacen el esquema Aquí se va a pedir Así El esquema de fuerza También Tres centímetros Tres centímetros Y el P No más solicitado P También le vamos a dar P El valor de P Aquí igual que el otro Serían dos mil Esquema De fuerza F resultante Ya Esos dos problemas Para que vayan avanzando Yo en la noche seguramente Voy a colgarle Los otros temas Que Que van a tener que presentar Hasta el jueves Listo jóvenes Entonces Hizo todo por hoy Hasta la próxima En la próxima Ya vamos a hacer Este Uso de Programa Ya Tenemos Todos los temas Para poder Hacerlo Entonces yo les aviso Mañana Para que lleven Les recuerdo Para mañana Para que Tengan también Sus programas O digo En su En su computadora El programa Y podamos hacer Este Unos prácticos Entonces Si Nos pueden atender Allá en laboratorio Yo les avisaría También mañana Para Si no Lo hacemos En la práctica Lo hacemos A través de internet O digan La plata Por 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 Pero En ese caso Tendrían que tener Listo también Su Computadora Y su Programa Vamos a procurar Que sea allá Yo les aviso De todas maneras Mañana Si nos dan el visto Bueno Listo joven Entonces Hasta mañana O hasta el Jueves Hasta luego Ingeniero Nada quiero Chao Hasta luego Ingeniero